Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Roles de Eddy Bueno chicos, y así como lo pudieron ver por el título del video, hoy estaré respondiendo sus preguntitas que me dejaron en los videos anteriores El de un año de celebración, un año en YouTube, ¡ya un año en YouTube! ¡Imagínense! Y el siguiente video que creo que fue un preguntas o unas... con respecto creo que fue a las compras para hacer el mercado, si no estoy mal Me dejaron muy poquitas preguntas, así que bueno, voy a responder las que me hicieron Bueno, la primera pregunta que encuentro aquí viene de parte de Sonia Duarte Hola Sonia, Sonia que siempre está muy 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 pendiente al canal, muchas gracias Sonia, besitos Ella me pregunta, dice, ¿estás trabajando actualmente y en qué? Bueno, actualmente no estoy trabajando, en realidad no pienso hacerlo para el año que viene Y aprovecho este espacio para decirles que si quizás la planeación de los videos durante la semana cambia Es debidamente precisamente a eso, a que voy a empezar a trabajar y estaré un poquito más ocupada con ello Y yo, como siempre, ahí viene el año Bueno, ya pasó el avión Planeo empezar a trabajar el año que viene porque en realidad tomé este tiempo de receso más que todo por mi hijo menor No sé si ya de pronto le he comentado en anteriores videos, creo que no, nunca le he comentado estas cosas Pero el embarazo de mi último hijo fue de alto riesgo Lo mejor sería que me tomara ese tiempo, estar aquí en la casa Procurar que el bebé estuviera y llevar el embarazo tan tranquilamente como fuera posible Así que, bueno, eso hicimos y eso fue lo que me hizo parar Pero bueno, gracias a Dios las cosas han evolucionado muy bien con respecto a la salud del niño De nuestro hijo, así que viendo la situación como está, dije, no, tengo que volver a trabajar En realidad sí necesitamos, necesitamos que vuelva a trabajar Así que es lo más probable que haga Bueno, Sonia también me pregunta que dónde y cómo aprendiste a editar tan bonito Bueno muchachos, les digo que yo soy, en este mundo de YouTube, soy autodidacta, como dicen por ahí Todo lo que ven en el canal, todo eso lo he estado investigando por muchísimo tiempo Ya yo empecé a mirar muchísimos videos, muchísimos tutoriales de cómo hacer la edición Cuáles fueron los editores que de pronto más recomendaban, los que fueran accesibles Estoy súper enamorada de ese editor que es el Filmora Me salió un poquito costoso en realidad, es costosito Ellos sacan paquetes de edición temáticos cada cierto tiempo Entonces, por ejemplo, hay un pack de edición, por ejemplo, solo estilo japonés Y ese es bellísimo Hay uno que es solamente para belleza y maquillaje Hay otro que es por Halloween Hay otro que es por bodas Hay otro que es un pack de romántico Y para verano Cosas así Entonces estoy súper, súper enamorada de ese programa de edición Cuando yo lo vi por primera vez, dije No, este definitivamente es el que voy a ahorrar el dinero para podérmelo comprar Ese es el que yo quiero Ese es el que yo siento que me va a dar Todas las herramientas que necesito para poder editar los videos Y al parecer la inversión valió muchísimo la pena Porque muchísimas personas me han comentado De que una de las cosas que más les gusta del canal es precisamente esa Cómo yo edito los videos y esas cositas Entonces como que valió la pena cada centavo invertido Sonia también me pregunta ¿Cuál es tu proyección para este año en YouTube? Bueno, en este 2018 que va a entrar Yo lo que tengo proyectado es Ya pasar esa meta de los mil suscriptores Tengo eso como meta Aspiro que si no llego a esa meta de los mil suscriptores para este año Sea al menos para antes de mitad del próximo año Y de allí lo que sigue Ojalá que pudiera el año entrante llegar a los cien mil Ojalá si yo llegara a los cien mil en menos de un año Tremendo O sea, eso sería todo un récord para mí Sonia también me pregunta que ¿Qué es lo más difícil de hacer videos? Yo creo que lo más difícil para mí Para mí El hecho de grabar videos No tanto es el grabar Es decir, sentarme aquí ante la cámara O sentar y prender la cámara para firmar algo No Lo que sí me lleva muchísimo más de tiempo Es precisamente la edición Porque me gusta tener cierto tipo de edición Yo creo que me demoro mucho más En ese proceso de edición Que en la propia grabación Del tutorial o del video que vaya a hacer Yo por ejemplo Cuando hago una receta de cocina La receta de cocina para grabar Me lleva dependiendo también el plato que vaya a hacer Pero puede ser entre media hora y 45 minutos Pero en la edición Como soy muy quisquillosa con la edición Eso es algo en lo que invierto muchísimo tiempo Hay videos, por ejemplo En los que fácilmente me puedo demorar 8 horas editando 8 horas Imagínense muchachos O sea, todo Prácticamente todo un día La edición trato de que Ya me quede para el final de la noche A veces me quedo editando hasta las 2 o 3 de la mañana Una vez en un video El de Pollo a la naranja Si no estoy mal Ese video particularmente Siento que no tuvo muchísima edición Pero me dio muchísimo cacao Editarlo Porque particularmente La computadora estuvo ese día Súper lenta Estuvo súper súper lenta No sé por qué Y me extendí tremendamente Casi que estrelló El computador por allá Por la pared Porque estaba supremamente agobiada Porque el programa A cada rato me fallaba Cada rato se quedaba parado ahí Ya era como la 1 y media de la mañana Ese día también estuve Estuve enfermita Y mi hijo mayor también Entonces fue O sea, fueron como muchas cosas juntas Que me llegaron a estresar muchísimo Pero al final Terminé exportando ese video Como a las 3 de la mañana Mi esposo estaba trabajando Ese día Turno nocturno Y precisamente le dije Yo lo llamé Bien tarde en la noche Le dije ¿Sabes qué papi? A mi favor voy a dejar la computadora Ahí cargando el video Porque necesito Ya que salga ese video Para mañana temprano Que era para amanecer en martes Creo Si no estaba mal Pero ese día Al día siguiente Tocaba video Le dije No necesito montar ese video Para que el video ya esté listo A la hora en la que normalmente subo En videos Entonces me dijo Bueno, listo No, tranquila Dejé montando el video Cargando el video en YouTube Y me levanté bien temprano Esa mañana Como a las 5 y media de la mañana Me levanté Después de haberme acostado Como a las 3 de la mañana Imagínense Apenas había dormido como 3 horas Con mi niño enfermo Yo estaba también enfermita Y antes de que él se levantara Me levanté Terminé De hacer todo Lo de las etiquetas La miniatura Todas esas cositas pequeñas Que uno cree Que no va a ayudar Al video Pero que definitivamente Hace que el video Si Si tenga las visualizaciones Que uno espera que tenga Entonces En ese tiempo Si me demoré Más o menos Como una hora Y listo Ya estuvo el video Para ese día A la hora que normalmente Monto el video Entonces Para que se den cuenta Que muchas veces Uno como que se ve En peripecias Para poder cumplir Con los videos Pero Definitivamente Por como ha crecido El canal Lo hago Con todo el gusto Porque en realidad Siento que el esfuerzo Que le estoy colocando Al canal Si está valiendo Totalmente la pena Maya Muñoz Hola Maya Me pregunta ¿Cuándo harás un video De limpieza De tu habitación? Saludos desde La hermosa Puebla Saludos hasta Puebla Bueno Les comento Maya Y a todos ustedes Que nuestra habitación Principal Es bastante pequeñita Es bien chiquitica Y no está Por completa organizada No tenemos Como que un closet Tenemos como que Un aparador De esos De rejillas Para poder colocar Toda la ropa Y eso es algo Que de pronto Como que visualmente No es muy atractivo Y estamos como Que llenos de cajas Llenos de cositas Que en realidad No se ve como que Muy organizado Porque precisamente No tenemos El espacio suficiente Para poder almacenar Todo eso Bueno Verónica Hola Verónica Aquí sale solamente Verónica Con ese nombre Verónica Verónica me pregunta Que qué tipo de música Me gusta Y cuál es mi cantante O grupo favorito Wow Bueno chicos A mí me encanta Bueno Para responder esa pregunta Les comento Que quizás A algunas personas Se les hace como Extraño Como que Pero a mí me gusta Muchísimo Muchísimo El rock Me encanta El rock Muchísimo Y creo que El rock Ocho entero O noventero Sí Bandas como De pronto puede sonar Como muy cliché Pero Es la música Que me gusta Que se puede hacer Nirvana Aerosmith 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 Del 90 Para atrás ¿Sí? ¿Es el estilo De Aerosmith? Sí Me gusta mucho Girls'n'Roses Me gusta también Muchísimo Hay una banda Alemana Que se llama Rammstein También Me gusta muchísimo El tipo de música Que hace Rammstein Hay una canción Hay una canción En particular Que se llama Song Espero decirlo De la manera Correcta Porque yo De alemán Sé lo que sé De astrofísica O sea Nada Entonces Ay esa canción Me encanta Esa canción Me encanta Y hay una versión En concierto Que hicieron Creo que fue En Munich No recuerdo Pero también A cada rato Yo la tengo Allí puesta En Youtube Cuando quiero Como que Coger energía Como que Necesito cambiar Ese switch Cuando tengo mal humor O cosas Coloco esa canción Porque Esa canción Es de todo Menos alegre En realidad no Pero no sé Por qué tiene Esa canción En particular Transformar Mi mal humor En buen humor No sé No sé Porque la canción No se podría Catalogar como alegre Pero Pero me gusta Me cambia el humor Me pone de buen humor Y esa es una de las canciones Que Que más dejo Así Pero súper elevado 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 Me coloca De muy buen humor Por eso me gusta mucho La canción Lenin Kravitz También me gusta mucho De Lenin Kravitz Hay una canción En particular Que se llama Believe in Believe in me Es una canción Que tiene Un tonito Así Con guitarrita Sabroso Bien chévere Bien bacano Me encanta Me encanta Esa canción También Hay otro grupo Que en realidad Me gusta muchísimo Pero no sé Cómo se llama Porque conocí A ese grupo Fue particularmente Por esa canción La canción Se llama You Woman Yo les voy a Trataré de dejarles Todos los enlaces A los videos A las canciones Que les comento En la cajenta De información Abajo Para que de pronto Si están interesados Como que mirar Más o menos Al gusto musical mío Lo puedan ver ahí Y Se llama Bueno como les comentaba Esa canción Se llama You Woman Esa canción También Me encanta Esa canción No tiene nada Que ver Con estar alegre De estar feliz No Pero me gusta muchísimo Cuando tengo mal humor Esa es una de las que más Las que más me gusta Colocar cuando tengo mal genio Cuando siento que de pronto Como que El día no va muy bien Entonces como que Me coloca como en onda Me coloca así como que Y bueno Como en buena latina También me gusta mucho La salsa Me gusta mucho El merenguito Hay una canción Particularmente De Ricky Martin Que hizo Sí Ricky Martin La mordidita Creo que se llama Ay Esa canción es Una mordidita Ah Una mordidita Esa canción A mi esposo Y a mí Nos encanta Y a veces Incluso Cuando la escuchamos Aquí en la sala Nos ponemos a bailar Y los dos en la sala Porque esa canción Nos llama así como que Ay Para las rumbitas Y la cosa Es chévere Es chévere Me gusta mucho Esa canción Hay otra canción De No recuerdo Cómo se llama Esa canción Bueno Yo les voy a dejar Por aquí La imagen Esa canción Es una salsita Que también Me gusta mucho Hay otra salsa Que se llama El hombre ideal Un hombre ideal El hombre Perfecto Bueno También les voy a dejar El nombre por aquí Que es de Yayo Sábato O de Yayo Sábate No recuerdo Cómo se llama El artista Pero también Es una canción Que me gusta mucho Una salsita Que me gusta mucho Así que Tengo como que Una mezcolanza Al final Tengo una mezcolanza Bueno Esta pregunta Es bien bien interesante Me la hace Mari Ruiz Hola Mari Que también Ella comenta muchísimo Los videos Mari me dice Que si me gustaría Tener más hijos Bueno Mari le comento Y a todos Ya nosotros Cerramos fábrica Ya nos quedamos Con nuestros dos niños Y hasta ahí Ya no más Bueno Dice que si se te presentara Una oportunidad De irte a vivir A otro país Lo harías Definitiva Y rotundamente Sí Sí lo haríamos También me pregunta ¿Cuál es tu meta De YouTube? ¿Y qué es lo que más Te gusta de YouTube? Bueno Mi meta en YouTube Ojalá que sea En menos de dos años Rebasar Los cien mil suscriptores Ojalá Ojalá Dios permita Que en realidad Rebase los cien mil suscriptores Y lo que más me gusta De YouTube Es precisamente Esto De que ustedes me comenten Que en realidad Si les gusta el contenido Del canal Conocer personas nuevas Que me dicen No sabes Si me gusta mucho El contenido Eso en realidad Uno como que lo llena Sabes De que uno de pronto Está haciendo algo Y que las personas Les guste Y más Y muchísimo más El hecho De que sienta De que esa persona Te diga Sabes que Me fui Me fue Muy grato Fue muy productivo Tu video Me resultó Muy muy útil Como que uno siente Que está haciendo Está ayudando A otras personas Aunque no la tenga Allí directamente Al lado De uno Pero que La está ayudando Entonces como que Eso me encanta Eso me encanta mucho Conocer personas nuevas También me gusta Muchísimo De hecho Este medio Me ha ayudado A conocer Muchísimas personas Que yo Ni en un millón De años Pensé que Lograba conocer Pero sí Me gusta muchísimo La interacción Con las personas Por eso Yo trato Cuando ustedes Me comentan Siempre Mantener ahí Responderlo Lo más Que puedo Lo más rápidamente Posible Para que ustedes No sientan Que de pronto Están escribiendo Y como que Queda ahí El comentario Así Como que A la deriva ¿No? Eso es algo Que trataré Siempre De mantener De responderla Así sea con un emoji Pero responderle Entonces sí Eso es una de las cosas Que más me gusta En la interacción Que tengo con ustedes Y que ustedes Están comportando Divinamente Son muy hermosos Son muy bonitos Esos comentarios Que me dejan En los videos Son hermosos Y eso uno Lo derrite Yo incluso A veces cuando me pongo Ahí a sentarme Y para responder Los videos Le digo a mi esposo No miren Mira lo que me comentó Tal persona Y se lo leo Y hasta A veces casi Que me sacan lágrimas Porque me dejan Unos mensajes Tan bonitos Gracias a Dios Gracias a Dios La comunidad Que he atraído Es muy buena Es muy bonita Es muy carismática Y eso Se lo agradezco Muchísimo Muchísimo Bueno chicos Y este ha sido El video de hoy Espero que Tanta Bla 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 No los haya Aburrido Si ya estás listo Que espero Que así sea Por favor Pínchale Al botoncito De aquí abajo Que dice Suscribirse Para que no te pierdas Ninguno De los próximos videos Que esta loquita Estará montando Aquí en Youtube Visita mis redes sociales Tú sabes Yo siempre te las dejo En la cajita De información Aquí abajo Y bueno Mis realistas hermosos No siendo nada más Por el momento Yo me despido Chao Chau 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 Gracias por ver el video.